¿A ti te tocó toda esta transformación del auge a la pobreza? Es que nosotros somos Venezuela, eso no pasa aquí. Tampoco puedes salir a la calle, porque entonces si no te agarras la economía, te agarras el narco. Oye, ¿y te fuiste a vivir con él o te casaste? Él estaba metido en una campaña de un candidato que mataron. Y ahí se nos empezó a mover... ¿De Luis Donaldo Colosio? Sí, exactamente. ¿Las drogas no entraron en tu vida? Entonces compré unas gomitas. ¿La marihuana? Tú no querías ser mamá, no pasó por esa cabecita loca en... me lo voy a quitar. Yo no quería ni ser mamá, no estaba como en mi proyección y tampoco quería casarme. Te quiero felicitar por los tamañotes que has tenido para defender la reasignación. De sexo, de tu hija, convirtiéndose en hijo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto, que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos son Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche le han aplaudido muchas veces de pie. Ella no es una reina más. Su voz la ha hecho renacer en más de una ocasión que se ha alejado de los escenarios. Cuando ella sostiene un micrófono en la noche es mágica, es grandiosa. Ella sabe cómo duele cuando se ama a quien no se debe. Pero eso no importa porque cuando ama, lo hace con un amor a millón. Prueba de ello es la devoción por sus hijos Marcela y Sander. Hoy viene sin máscara y con tequila y rosas para platicar más a gusto. ¿A quién me refiero? Karina, en El Minuto, que cambió mi destino. Karina, bienvenida. Ay, Dios, con ese preámbulo, con esa bienvenida. Eso me encantó. Qué bueno que estás por aquí. ¿Empezamos por el principio? Ajá, claro. Fíjate que he vivido, he engañado toda mi vida. Verdad. Porque tú eres Karina de Venezuela, pero es que nace en Perú. Sí. Cuéntame esa historia. La familia de mi mamá es peruana, entonces mi mamá conoce a mi padre en Estados Unidos, mi padre mucho más joven que mi mamá. Mi mamá en los años 60, divorciada con tres hijos, se casa con este hombre judío, ella no era judía, y bueno, y con ese preámbulo horroroso, para ese momento queda embarazada de Karina, y mi papá le dice, ya va, ya va, dame un minuto, déjame ir a Venezuela, déjame explicarle a mis padres lo que ha pasado, espérame, no más tantito. Y ella se va para Perú y yo nazco ahí un poquito antes de tiempo. Así dicen, tú sabes que todas las mamás de antes siempre nos tuvieron antes de tiempo. Claro. Siete vecinos, seis vecinos, y ahí nací, pero mi mamá es peruana. No es que uno se haya comido la torta antes del recreo, como decimos en México. Que no, que no, siempre uno es prematuro. Claro. Oye, a ver, tu mamá conoce a tu papá, déjame entenderlo, en Estados Unidos, ¿cuántos años mayor mamá que papá? Yo diría, tú sabes que esa es otra de las incógnitas que todos tenemos, no sabemos cuál es la edad real de nuestros padres, pero calculo que entre ocho y diez años mayor que mi papá. ¿Tu mamá ya había tenido otra relación antes? Tenía, sí, estaba casada, divorciada, con tres hijos mayores. Ya mis hermanos me llevaban diez años, habían pasado una década, y se casa con este hombre nuevo, joven. Mi padre ni siquiera, él estaba estudiando en la universidad, y se casa con mi papá, mi papá tendría 23 años. ¿Y cómo se conocen ellos? ¿A qué se dedica a tu mamá y a qué se dedica a tu papá? Mi papá estaba estudiando en la universidad, y mi mamá asistía a algunos cursos esos de, no sé de qué, la verdad, porque era mucho mayor, yo creo que estaba buscándose un hombre joven para casarse con él. Y no sé, en alguna fiesta me dicen que se conocieron. Mi papá, que era un tipo verdaderamente guapo, guapísimo, y además tocaba el cuatro, un instrumento muy venezolano, ella lo invitó a una fiesta, y a él se le quedó casualmente el cuatro en la casa de ella. Claro, y luego regresó por el cuatro. Y se llevó el cuatro a la señora, todo. Oye, pero lo que yo entiendo, tú que eres mitad judía, me lo puedes decir, el judío que es muy religioso, el que es ortodoxo, no se casa con alguien que no sea judía. No, no, mi padre no. Porque el vientre de la mujer es el que tiene que ser judío, ¿estamos correctos? Estás correcto en todo lo que has dicho. Mi madre se convierte, obviamente, por exigencias familiares, para ella llegar a Venezuela, que además tampoco era su país, ni, sabes, un país nuevo, este hombre de familia muy tradicional. Mi mamá, mi padre es de ascendencia cefardí, mis abuelos marroquíes, bastante tradicionales, más no, como lo has dicho, ortodoxos. Entonces ella se convierte y yo nazco de esa unión y de esa conversión. Ya nací judía, vamos, este, por, bueno, por esa conversión. Oye, pero tú vives toda tu vida en Venezuela. Sí, sí, sí. En Caracas. Sí, te cuento más. En ese matrimonio mi mamá dice, entonces tú quieres que nuestros hijos sean judíos. Y él dice, por supuesto. Entonces ella, como muchas de las mujeres que se convierten, nos metió en un colegio a mi hermano y a mí, a mi hermano Moshe, y a mí nos metió en un colegio ortodoxo. O sea, yo no me puse una falda o un pantalón hasta que yo tenía 12 años, más o menos. Oye, yo vivo en una zona de población judía aquí en la Ciudad de México, la zona donde yo vivo, pues la gran mayoría de mis vecinos son judíos. Y son muy, como muy tradicionales, usan su kippah y el shabat lo respeta. Y no andan en carro, andan a pie. Eso es así. Todo eso. ¿Por qué no, por qué utilizan pelucas? Es una pregunta más allá del morbo, sino por saberlo, ¿no? Bueno, es una señal. Porque cohabitamos todos, ¿no? Claro, claro. En el mismo mundo y en la misma ciudad. Claro, son cuestiones de tradición, de cultura, de fe, de religión. Yo creo que de las cosas más importantes en nuestra religión es la tradición. Es ese pasar de generación en generación los cantos, las bendiciones, todas las fiestas que son tan y tan importantes. Justamente ahorita es el año nuevo. Porque, fíjate, la kippah y la peluca... Están en 5 mil y tantos, ¿no? 5 mil 780. La kippah, o sea que es el sombrerito ese redondito que los hombres llevan, y la peluca es más o menos la misma función. El respeto, la distancia entre Dios y nosotros. Hay un padre eso. Sí, hay una... O sea, no estamos... No somos iguales. Es un ser superior lo que no. Y por otro lado, la mujer también es... Vamos, ya no debe mostrar toda esa belleza porque ya no está expuesta al mundo. La peluca empieza después de que se casan. Ok. No antes. Entonces, es un poco guardarse esa exclusividad para su marido. Toda esa belleza. O sea, el marido sí las puede ver el pelo, pero más nadie. Oye, déjame hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Es Karina Venezuela el minuto que cambió mi destino. Con esto, regresamos. Me encanta que te ríes. Vení. A ti te tocó toda esta transformación del auge a la pobreza. Es que nosotros somos Venezuela. Eso no pasa aquí. Tampoco puedes salir a la calle porque entonces si no te agarra la economía, te agarra el narco. No, de regreso el minuto que cambió mi destino, la presencia estelar de Karina de Venezuela. Oye, ¿y qué estudias tú? O sea, vas a la primaria, supóngome yo, después la secundaria. Sí, y luego entré en la universidad, en la Universidad Católica Andrés Bella. Es lo que me brincaba, la Universidad Católica. Pero no es católica, nomás se llama así, ¿no? No, no, le llaman así, exacto, se llama así. Empecé el primer año de comunicación social, entre varias, pero bueno, ahí fue el momento, ahí fue el minuto que me cambió la vida. El minuto que cambió tu destino. Exactamente, ahí me hice muy famosa de realmente de un día para el otro, fue muy rápido ese proceso. Entonces tuve que, yo dije, sabes el típico cuento, yo regreso el año que viene, ¿no? Yo voy a darme la oportunidad de vivir este, vamos, este accidente, de haber sido famosa y pues lo viví y me quedé atrapada en esto. Pero no me queda claro, entras a la universidad. Sí. ¿Y cómo te haces o por qué te haces famosa? Bueno, ya yo venía. ¿Qué es lo que te lleva a que, desde cuándo estabas tú cantando? Bueno, yo siempre canté, pero canté de, vamos, en el colegio, como canta cualquiera o cualquiera que tiene ese don, ¿no? Ese regalo. Pero mi hermana que trabajaba en la disquera y mi hermano que me llevó a una audición para él, yo le dije, no, yo te hago los coros y vamos los dos y, bueno, yo hice la audición para él. O sea, él era el que iba a apostar en la disquera. ¿Tu hermano iba a ser cantante? No, él era el cantante, él era como el artista de la familia. Y yo lo acompañé, ah, sí, yo te hago los coros y bailo atrás y no sé qué. Y la gente se fijó mucho en mí y me llamaron y a mí me parecía todo muy divertido. Y así firmé el contrato con Sono Rodden en esa época, hace muchísimos años. Y ellos me invitaban cuando yo estaba libre, por supuesto, porque yo estaba en el colegio todavía, en la prepa, que llaman aquí. Entonces yo iba para mis programas, el bachillerato, exactamente. Y yo iba para programas, o sea, pero todo muy, cuando yo pudiese y en mi tiempo. Y de repente esta cuestión, este disco, cuando sacaron el disco, empezó como a esas, como si se hubiese hecho viral en ese momento, pero por supuesto sin las avenidas que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo cambia la vida de una muchacha que va a la universidad, que se sabe que tiene buena voz, que es entonada, que baila, que es rítmica, a de repente una persona que se hace popular, no sé si de la noche o de la mañana, pero en un corto periodo de tiempo? Sí, muy corto. Hay una anécdota muy rapidita que tengo que también ponerle un poco la atención. La primera vez, lo primero que yo hice en realidad antes de mi primer disco, fue una participación en un disco de varios artistas de esta misma disquera, en la misma tónica del juego, y dice, no, sí, méteme, ay, ok, chévere. En un disco que era inspirado en una obra teatral de Juan Pablo II. Ok. En su primera visita a Venezuela en 1985, a mí me meten en ese disco, que se llamaba El taller del orfebre, y de todo ese disco, que eran 10 o 12 temas, el único tema que sobrevive y se hace popular es el mío. ¿Cuál cantabas? Entonces se llamaba Zapatos de Tocumán. Quiero unos zapatos de tacón alto, quiero ser tan alto como tú. Era una cosa así como muy infantil, perfecta, porque además estaba inspirada en una obra que el Papa había escrito. Entonces, de alguna manera, si todos estos pequeños accidentes de la noche a la mañana me cambian la vida, yo tengo obviamente que dejar la universidad, porque ya, o sea, fue una ebullición muy grande, me empiezan a pedir, me empiezan a contratar en todos lados, entonces lo primero que cambia es ese anonimato, y empiezas a hacer un poquito de todo el mundo, ¿no? Y un poquito a hacer todas estas cosas que la gente te va pidiendo. Pero, ¿cómo era tu infancia? ¿Eras una niña normal en Venezuela? O sea, en Venezuela se podía salir con tranquilidad a los parques, a las calles, a los centros comerciales, a las playas. Digo, no es la vorágine de peligrosidad que es el día de hoy, ¿no? No, no, este es otro país. Por desfortuna. No, no, lo que estás describiendo ahorita es, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en Venezuela no es un país, es una salvajada, es algo que jamás en nuestros sueños más locos nos hubiésemos imaginado. Yo viví en un país rico en todos los respectos, recursos naturales, la gente tenía una prosperidad tremenda, era un país de avanzada, la arquitectura era maravillosa. Yo tenía primos justamente, por ejemplo, peruanos que venían a visitarnos una semana y se quedaban tres meses de vacaciones porque pensaban que Caracas era una pequeña Nueva York. O sea, los teatros, de verdad, todo era maravilloso. Así como suena de cursi y de mentira, así parece una mentira, todo lo que ha pasado. La destrucción ha sido infinita, infinita, inconmensurable. A ti te tocó toda esta transformación del auge a la pobreza, de la libertad a casi esclavitud. Total, sí. De la gente que podía tener la posibilidad de viajar y comprar y demás. A estar atrapados en un país sin ni siquiera poder comprar lo necesario para vivir, comida, medicinas, nada de eso, nada de eso. Suena, suena eso, suena casi real. Y les quiero decir a todos los que me están viendo que eso le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo se fue deteriorando? O sea, tú como cantante, tú como una figura de Venezuela, veías pasar las cosas y tú tenías la posibilidad de viajar a México, a Estados Unidos y se ven los contrastes, ¿no? Sí, tengo que aclarar que yo tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, mucho antes de que pasara esto. Entonces, siempre conectaba con mi país, yo iba con una frecuencia bimensual, a veces hasta mensualmente. O sea, yo viví, es muy difícil porque sería una mentira decir que yo pasé y viví y sufrí todo ese proceso. No es verdad. Yo lo viví paralelamente porque yo tengo muchos años ya en Estados Unidos. ¿En Miami? Sí, en Miami. Pero sí, la progresión fue como exponencial. Tenía como un ritmo, las cosas iban pasando poco a poco y se iba conquistando, esta dictadura cubana iba conquistando a Venezuela por debajito. Ellos empezaron como muy por debajito. Y empieza este cuento de, no, yo no creo. Mira, van a empezar a quitar, van a empezar a expropiar. No, aquí, Venezuela, por favor. Con ese cuento de lo increíble, de que eso no puede. Es que nosotros somos Venezuela, eso no pasa aquí. Y nos pasó. Entonces la cosa iba uno, dos, tres, cuatro, ocho, doce, veintiocho, cien, o sea, fue exponencial. Los cambios fueron, los últimos tres años la devastación ha sido impresionante, o sea, impresionante. Había como un ritmo y se ha ido, ya, ya no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y ahora ha habido un éxodo de ciudadanos venezolanos y venezolanas que dejan su país, no porque quieran, no se van a las playas de Miami, no se van al sur de la Florida, van buscando una oportunidad de vida, de trabajo. Y además, no olvides el otro factor que es tan, tan terrible, la seguridad. O sea, porque ya no solo no puedes hacer, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, tampoco puedes salir a la calle, porque entonces si no te agarra, la economía te agarra el narco. Eso es el pan nuestro de cada día en este país. La Santa Muerte, la otra, la cosa, y tú dices, bueno, entonces si no puedes comer, porque no hay dinero, cuando hay dinero te matan porque no le diste al jefe de la banda. Claro, porque no pagaste el derecho de piso. De piso, exactamente. Entonces estamos como acurralados entre que unos corruptos, unos políticos corruptos, que no les vale, como dicen aquí, madre todo, y el otro lado que está protegido por todo este sistema. Claro. Entonces estamos como atrapados. Y se puede ver de una manera distinta cuando se ve desde afuera, eso me queda, eso me queda claro. Sí. Tienes otra perspectiva, es como ves los toros desde la barrera, ves como corren los toros, como se mete el torero. No, y las jugadas de otros países, la gente cree como, porque hacen ciertas cosas, porque aceptan, porque no se meten, esa es la otra cosa, porque nadie se mete en los rollos de otros países que además te van a afectar a ti. O sea, por ejemplo, que nadie se meta a arreglar o ayudar el conflicto de Venezuela, le está haciendo un daño a la región. O sea, el Perú, mira cómo tiene más de 400 mil venezolanos. El país no da para sus propios ciudadanos, ¿cómo va a dar para 400 mil personas más? Claro. Es difícil. Entonces tú desde muy joven aprendiste a decir, sé cómo duele. Con esto regresamos, el primer gran éxito de Karina, es el minuto que cambió mi destino. Karina, el primer gran éxito de niveles internacionales tuyo, corrígeme, sé cómo duele. No te tengo nada que corregir, ese es. Sé cómo duele, ¿en qué año habrá sido este? 87, 87, sí. Y era el soundtrack de una telenovela. Sí, fíjate cómo vuelven a pasar cosas locas, de una telenovela peruana. Y yo fui, sí, fue el tema de esa telenovela en Venezuela, eso también fue impresionante. Y de ahí me trajeron directamente a México, porque en uno de los Miss Venezuela, que eran además, como todo el mundo lo sabe, fastuosos, ostentosísimos, bellísimos, eran unos shows, invitaron uno de los maestros de ceremonia de ese Miss Venezuela, en el que yo participé, fue Raúl Velasco. Y él se quedó como muy impresionado y todo, y él fue de alguna forma el que me trajo para acá. Les quiero decir, para las nuevas generaciones que no lo saben, que Raúl Velasco fue el ábrete sésamo de este país. Era el rey Midas, lo que él tocaba, si él quería, decidía que se convirtiera en oro. Así es, así es. Entonces tenía un programa importante, que se llama Siempre en Domingo, que tenía muchas horas de duración en domingo, y era visto en muchos países, y era la gran plataforma de lanzamiento de los cantantes en América Latina. Y de España, o sea, quien no venía, o sea, en español.com era Siempre en Domingo, eso era una plataforma inmediata. ¿Y con qué te encuentras? ¿Qué hayas en México? Yo no tenía mucha perspectiva porque todo esto me fue pasando, o sea, yo no tenía ese plan, esa cosa de quiero ser y ahora quiero llegar. No, me fueron pasando las cosas, como te dije al principio, de manera un poco accidental. Claro, accidentes muy felices, muy, wow, yo lo sabía, bueno, te vamos a dar, todo muy informal, todo muy, sin mucha expectativa. Entonces las cosas se fueron... ¿Sin planearlo? Sin planearlo, entonces vine para acá, un país totalmente nuevo para mí, que yo nunca había visitado, culturalmente riquísimo, muchísimo más grande que Venezuela, y en fin, o sea, todo era impresionante, la comida, la gente, la televisión, la televisión. Era como el pequeño Hollywood, ¿no?, de Latinoamérica, entonces todo era maravilloso. Estamos hablando de una época dorada, o sea, nos llevaban, por ejemplo, a todos los artistas aquí, en esa época al menos, nos llevaban casi siempre a uno, había dos hoteles muy, muy famosos. Entonces tú llegabas al lobby del hotel donde tú te hospedabas y abajo estaba Soda Stereo, Marta Sánchez de Olé Olé, estaban los chicos de Meccano, ¿sabes? Estaba Miguel Bosé, vamos, esto era el espejo, la cuna de Latinoamérica a nivel musical, a nivel, ¿sabes? Entonces era muy impresionante todo para mí, que me encontré con eso, con algo grande, algo impresionante, algo todo como muy glamoroso. Había mucho glamour también en los ochentas, vamos, conocí artistas muy famosos, no solamente de aquí, sino de internacionales. Luego vino, por ejemplo, el Festival de Acapulco, que era una cosa, wow, impresionante, donde venía Michael Jackson. Los festivales Acapulco. O sea, ¿qué te acabo de decir, Elizabeth Taylor? Pero ahí les va otra vez. Un momento histórico, por favor. Es que hay nuevas generaciones que no les tocó. Sí, ni enteradas, sí, sí. Raúl Velasco y el gobierno de Guerrero decían hacer el Festival Acapulco para reactivar la economía turística del puerto, que es un puerto maravilloso y es la playa más cercana aquí a la Ciudad de México. En el mes de mayo, es el mes más caliente, no está lloviendo en Acapulco, es un clima perfecto, pero no es temporada alta ni para Estados Unidos, ni para Canadá, ni para Europa, ni para Brasil, ni para Argentina, ni para México. Es decir, que está vacío Acapulco. Entonces, si se reactiva a través de dos fines de semana, que los llene los hoteles porque va a haber actividad musical, se llenaban las discoteques, se llenaban los restaurantes, se llenaban las playas, se llenaban los eventos, se llenaban las piscinas, las fiestas en las piscinas. Y la proyección de todo esto, que era a través de la televisión, obviamente estamos hablando de un momento sin redes, pero venía tanta gente, o sea, vino, como les digo, Elizabeth Taylor, Richard Marks, que era el compositor más importante del mundo en ese momento, o sea, yo tengo fotos con Four Non Blondes, o sea, gente, ¿qué es esto? Y esa proyección de esta gente también comunicando, vamos, a través de sus medios estuve en Acapulco en este festival, fue astuosísimo, o sea, con eso me encontré, con eso me encontré en México. Oye, ¿y cuántos años de carrera seguiste? Porque después tomas una pausa en tu carrera. ¿Qué te hace tener una pausa, Karina? Bueno, yo creo que el mismo producto de que todo me fue como llevando, como arrastrando, esa consecuencia del accidente, yo dije, ya va, 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 un momentico, un momentico, no me empujen más, ya va, paren, paren, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Y vivías en México o seguías viviendo? Yo viví en México después, o sea, después de mi primer breve retiro viví aquí, me enamoré de un mexicano y él estaba en Madrid haciendo un doctorado y después vinimos para acá y la primera vez que viví con una persona, X, o sea, fue la salida de mi casa, de mi casa de familia y también fue la salida de ya la independencia, soy una mujer grande. Oye, ¿y te fuiste a vivir con él o te casaste? No, me fui a vivir con él, una rebeldía máxima, ¿no? ¿Qué edad tendrías? Yo tendría, yo calculo que 22 puede ser, una locura. Yo tengo una hija de 15, tú tienes una hija de 20, yo quiero saber... ¿Cómo es la cuenta? Hay que tocar más de edad que falten muchos años, ¿no? Pero también hay que darles la libertad y la confianza, o sea, porque para eso se les educó. Ay, no, pero Gustavo, estamos hablando de los 80, principios de los 90. Pero, a ver, ¿cómo carajos le dijiste a tu mamá que te ibas a vivir con un fulano? No le dije, no, no le dije, no, no le dije. Entonces... Ya cuando estaba aquí la llamé. O sea, a ver, ¿tú estabas viviendo en dónde? Sí, en Miami, en esa época ya estaba en Miami y con ella. Y la cosa empezó, él venía, ajá, yo iba para allá y nos juntábamos, nos juntábamos. Y ya, y aquello decidimos cuándo y una especie de escape, así como, sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y lo hice. Y además recuerda que yo también era una... Primero era mayor de edad, literalmente. Claro. Y segundo era independiente económicamente. Entonces esa fue la primera vez que yo le dije... Yo le corté el... Yo corté el... Perdón un vital. Sí, le dije a mi mamá, yo tengo mi plata, yo mía. ¿Dónde está de paso, por favor? Y no sé dónde está ese dinero. Oye, ¿qué te dijo tu mamá? No, ella se quedó muy en shock y por supuesto ese tipo se quiere, quiere abusar de ti, ese tipo se quiere aprovechar. Tú sabes, todo el mundo del mundo... Un poquito. Ok, después de la pausa comercial, se aprovechó, no se aprovechó. Es que luego, mira... No más tantito. Mira, pero con esto regresamos. Seguramente son los minutos que cambia el destino. Karina, ven y ven. Entonces te vienes a vivir, Karina, con este... Con esta persona... Con este sujeto. Con este sujeto. Aquí a México. ¿A México? A México, sí. ¿Y en qué acabó la historia? Bueno, pues no. La verdad tengo que decir que... De las mejores etapas de mi vida. Fui sumamente feliz. Sumamente feliz. Él me hizo muy feliz. Yo fui muy feliz aquí. Era un estado de independencia absoluta, de emancipación. Entonces todo fue muy lindo. Y además en un país que yo no conocía y que aprendí a querer desde adentro. O sea, desde sus costumbres viajábamos aquí. Y yo fui muy feliz aquí. Lo que pasa es que, bueno, yo me mudé, nos mudamos aquí. Él era... Él estaba metido en una campaña de un candidato que mataron. Y ahí se nos empezó a mover un poco... ¿De Ronaldo Colosio? ¿De Ronaldo Colosio, exactamente? Y él había estudiado, había hecho un doctorado internacional. Y entonces, bueno, la cosa se enredó. Y ya la economía aquí también se empezó a... Se devaluó el peso. O sea, hubo mucho trastoque, eso, social. O sea, fue un momento muy... Es que mientras no estuviera trastocada tus relaciones... Sí, bueno, pero la cosa afectó mucho. Sí, sí, nos costó mucho rehacer, tú sabes, y volver a... Entonces yo me tuve que ir también porque las cosas no estaban bien aquí. ¿Te regresas tú a Venezuela? Ah, no, te regresas tú a Miami. Sí, me regreso a Miami, me llaman con mi mamá otra vez, con el perro arrepentido. Con el hocico partido y el rabo entre las patas. Se ve que eres el chavo del ocho. Claro, pero ¿quién no? Ahí va el perro arrepentido. Y vuelve el perro arrepentido. Con la cola entre las patas, con el hocico partido. Es una chulada esa. Con la cola entre las patas. Oye... Y me regresé, sí, bueno, pues nada, madre al fin, tú sabes, mi amor. Yo te lo dije, yo sabía. Yo no, nada que ver. I told you, honey. I told you, baby. Pero la verdad es que no cambiaría un día de los que yo viví aquí. No cambiaría un día de esa relación maravillosa. Oye, y tiempo después, entiéndome yo, que conoces a otra persona de la cual te enamoras y hacen equipo. Sí. Digo, hacen equipo porque al leer tu biografía veo que él fue tu manager y tú fuiste manager de él. Yo fui manager de él. O sea, me explíquenme eso. No, él fue mi productor. Ok. Y yo fui manager de él. Ok. Sí. Sí, hicimos equipo en diferentes formatos y en diferentes momentos de nuestras vidas. ¿Tú en qué momento te encontrabas? Ya estabas en Miami, habías regresado a la música. Yo voy para Miami y me llaman de Venezuela para hacer una telenovela. Y como yo estaba en ese momento de, bueno, sí, vamos, me fui para Venezuela, viví dos años allá, hice mi novela y cuando volví a hacer un nuevo disco, porque me dan la liberación de esta disquera donde yo estaba, en ese momento, terminando casi el disco, conozco al productor de uno de los temas finales, que es quien se convierte eventualmente, ningún eventualmente, tres meses después, en mi esposo, Marcelo Acevedo. A ver, de que se conoce, era tres meses después, fue amor a primera vista. Sí, 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 y yo con una barriga hasta aquí. Fue también, se adelantó. Sí, bueno, sí. Ya ves que los niños siempre prematuros de esta familia. Te digo, es hereditario. ¿Lo conoces a ese productor? Brasilero. ¿Te enamoras de él al verlo? Bueno, fue una cosa como yo había terminado esta relación, estaba así muy, muy revuelta, porque una relación bellísima que no terminó muy bien, pero había como una especie de deseo de algún día volver, pero tenían que sanar algunas cosas, ¿sabes? Como somos las mujeres de complicadas. Y en ese interín, lo conozco yo a este, y yo estaba viviendo la vida loca. O sea, ya no quería... Yo estaba... Y metí un frenazo y quedé embarazada. Oye, a ver, ¿y estabas muy reventada en ese entonces? Sí. ¿Qué tipo de reventado? O sea, de mucha fiesta, mucha pachanga. Ah, claro, empecé, claro, empecé con eso. Y además estaba... Volvía con un disco a mi vida, al ruedo musical. Ese es el disco de Jaré, que yo volví incluso a México con ese disco. Oye, pero... Sí, violento. Estabas viviendo un buen momento. Sí. Estabas teniendo una telenovela. Estabas con una aceptación, una popularidad. Sí. Con una independencia económica, viviendo en Miami. Sí. Reventándote, pero... Reventaron. Aquí en México, reventaron, salir de aquí, esta y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te pregunté, ¿qué tipo de reventación? Pero... Ajá. Pero, te miras... Sí. Como que seguiste siendo la niña fresa, cuidada de mamá. Nunca... ¿Las drogas no entraron en tu vida? No, no, no. Y me arrepiento de tirar. No, la verdad que soy... Fui siempre muy fresa. Fui siempre una niña muy buena. O sea, muy preocupada de todo. Tampoco es que me hacía falta. Aprendí, por ejemplo, a tomar aquí. O sea, no es que ustedes no tomen, ¿no? Pero, o sea, ni que... Pero aquí. O sea, todo muy tardío, quizás. Porque yo también crecí muy protegida por mi madre. Entonces, a la cual le agradezco, además, que nada de esto... Tú sabes que cría fama y acuéstate a dormir. Si tú dices, aquí no me la toquen, ya no más nunca nadie se va a acercar. Entonces, nunca nadie dice, ay, no, estas niñas aburridas. Entonces, fíjate, ninguna de las tres que te... No, le invito a salir para hacerle la mamá con ella. Sí, o sea... Exacto. Pues nada, no, la droga no tuvo, no tuvo, no ha tenido. Espero que algún día me toque porque yo no me puedo morir sin probar algo. ¿Nunca te ha dado un toque de mota, de marihuana? Ni nada, ni nada. ¿Una tacha? No, 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 hace poco, hace poco, tengo que confesarlo, porque tú sabes que a mí no se me da lo de la mentira. Y ahí voy con esta verdad horrible. Compré unas gomitas porque yo no fumo. Entonces, claro, yo trato de preguntarle, pero Jacob, ¿cómo haríamos? Bueno, tienes que aspirar y yo me imagino haciendo eso y no me imagino haciendo eso. Me imagino haciendo un espectáculo. Entonces, compré unas gomitas. ¿De marihuana? Sí. ¿Y el qué sabe? No, divino. Pero no me hace mucho efecto, entonces prefiero tomar. Sí, porque te vas a meter una cosa que te deja así como, no, a mí me gusta el party. Claro, activita. Sí, arriba, no, que esa cosa, no vi nada, no vi colores, no vi nada, no salté, no me levé. Ay, ¿qué hace esto? ¿Será que me tengo que tomar más de una? No, 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 no lo sé. Tampoco soy experto en gomitas. Es muy reciente. Tampoco soy experto en gomitas. Oye, no viste elefantes rosas, no nada. No fue emocionante, no vi esa cosa que no, y la sensación se te hace, wow, dígame cuando haces el amor. Y yo, bueno, para empezar, ahorita estoy divorciada, eso no se va a dar. Lo otro no sé cómo. ¿Y que cuando estás divorciada no hace el amor? No, bueno, no. ¿En ese momento no? Me acabo de, ¿me entienden? Entonces no ha ocurrido eso todavía. Pero la próxima me meto la gomita para... A ver, a ver, Karina, ¿ya te divorciaste del segundo? No, uno solo he tenido. No, es que el primero ya lo había tomado yo como su marido. No, pero ese es tu problema, yo no me casé con ese individuo, con ese sujeto. Sujeto dos sí me casé. Y con ese, el que estoy separada, ni siquiera estoy divorciada. Pero bueno, ya estamos en eso. Muchachos, atención. ¿Te embarazas y te casas aquí en México con él? No, estamos hablando del segundo, el segundo es Miami. El segundo es Miami. No, nos casamos en Venezuela, en una boda que pasaron por televisión. Allá había un programa que se llamaba Sábado Sensacional, muy popular, y ahí nos casamos. Ellos me vieron crecer, así que nos casamos igual que aquí se casó, por ejemplo. Lucero, Lucero se casó también. Y Vivi Gaitán y Eduardo Campetillo se casaron. Igual, yo en mi país, así mismo. Que es una cosa muy linda además, porque es linda. A mí me gusta eso. ¿Y embarazada te casaste? Sí, no se me notaba. ¿Por la iglesia? Sinagoga. ¿Te casaste por una sinagoga en Televisión Nacional en Venezuela? Sí, sí. ¡Wow! Eso es... ¿Viste? Chévere. Es una gran historia eso. Sí, sí, sí. Yo he hecho muchas cosas diferentes y sí. Oye, ¿tu primera hija en qué año nace? En el 98. Regreso con... ¡Mentira, 99! 1-9-9-9. Regreso con 1999. Se los firmo, que es un minuto que cambia su destino. Karina. Todo regreso al minuto que cambió mi destino. La presencia estelar de Karina de Venezuela. Así es. Aunque nació en Perú. Ay, Karina. Entre comillas. Sí, bueno, son circunstancias de la vida, ¿no? Sí. Oye, entonces, en 1999, para cerrar el siglo pasado... Millenial, exacto. Para cerrar el siglo pasado, te conviertes en mamá de tu primer hija que se llama... Yasha. Yasha Marcela. Yasha Marcela. Es el nombre de la mitad, Yasha Marcela se llama ella. Yasha Marcela. Sí. ¿Parto natural? No, cesárea. Fue un parto... Fue complicado, sí, fue complicado. Pero ahí la tuve. ¿Y cómo fue tu embarazo? Divino, perfecto. Yo estaba promocionando mi disco aquel de Dejare, vine para México, fui para Puerto Rico. Todo fue fastuoso. Todo fue maravilloso. Es el único momento en que las mujeres son felices siendo gorditas. Muy, muy felices. Están panzoncitas, ¿no? Sí, pero a mí, de verdad que me sentó muy bien, no tuve ningún tipo de síntoma, me sentía linda, me sentía todo, yo estaba muy feliz. ¿Tú querías que fuera niña, niño o lo que Dios te mandara? No, lo que Dios me mandara, la verdad, y me encantó que fuera niña, me encantó. A mi compañera. ¿Nació cuándo? El 11 de enero, 1111999. 11 de enero de 1999. Y en ese momento, las prioridades en la vida cambian. Me cambió todo, me cambió todo. Yo decidí otra vez apartarme un poco de todo, hice esa promoción, le di un poquito de seguimiento y luego las cosas cambiaron, me armaron un poquito y yo me dediqué a mi hija porque yo no la pensaba tener, también fue otro accidente feliz. Entonces, yo pasé toda mi promoción como si yo no estuviera embarazada. A ver, o sea, tú no la pensabas tener porque no estabas preparada en ese momento o porque no querías ser mamá. No, ni la quería, no, ni yo, yo no quería ni ser mamá, no estaba como en mi proyección y tampoco quería casarme. Pero, bueno, pasó, no lo había hecho antes, ya estaba más o menos un poco en la edad. ¿Empasó el momento que cambia en tu destino? Sí, mucho. Una boda definitivamente. Pero no fue, yo no lo pensé, no lo pensé mucho, no pensé mucho ni en la boda, ni en el bebé, no pensé mucho, como no he pensado muchas cosas en mi vida. Oye, Karina, de manera respetuosa cuestiono, si tú no querías ser mamá, no pasó por esa cabecita loca, ¿me lo voy a quitar? No, 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 no. Qué bueno. No, ya eso había pasado antes. Entonces, eh... ¿Habías perdido un bebé o lo habías abortado de manera voluntaria? Sí, me lo quité. Y este, pues yo dije, no, yo esto no puedo volver a hacerlo más nunca porque entendí las consecuencias de eso a nivel emocional y nunca más pasó eso. Cuando cada quien toma una decisión en su vida y nadie somos quien para juzgar a alguien, pues debe ser una decisión muy fuerte, sacar una vida de dentro de ti. Alguien que se está formando en tu vientre debe ser una decisión dolorosísima, mi amor. Sí, yo creo que es una decisión dolorosa, pero muchas veces sucede de manera inconsciente, o sea, no tienes la conciencia un poco de lo que estás haciendo, lo tomas de manera ligera, no se piensan nunca en las consecuencias y cuando llegan las consecuencias y la devastación es que te das cuenta del error. ¿Te pegó duro a ti eso? Sí, me pegó muy duro. ¿Al paso del tiempo? Sí, me pegó muy duro. O sea, me arrepentí muy rápidamente, o sea, entré en conciencia un poco a destiempo y eso no me fue bien, no me fue bien. Te puedo preguntar si fue con tu primera pareja con la que viviste. Bueno, lo puedes preguntar, sí. ¿No vas a contestar? Ya contesté mucho. No, 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 por supuesto, no queremos pasar esa línea de respeto. Gracias por compartirlo. No, no, la verdad que nunca lo había dicho antes y sí, la verdad es que, y además yo soy tan buena mamá que lamento no haberme dado la oportunidad y lamento también haber sido tan poco comunicativa, por ejemplo, con mi mamá. Yo nunca le dije a mi mamá. Y tampoco se lo voy a poder decir. ¿Se murió tu mamá? Sí, mi mamá murió hace un año. ¿Y se fue mami sin saberlo? Sí, pero buenísimo. No creo que hubiera sido la felicidad desde su vida. Yo creo que hubiera lastimado ese corazón quizá, ¿no? Sí, sí, mejor así. Fue hace tantos años además. Tuviste la oportunidad que no muchas mujeres tienen de hacer un compás de espera en tu carrera porque tu trabajo te lo permitía, tu economía te lo permitía para estar cerca de tu prioridad número uno que es tu chavita. Sí, sí, sí. Tu chama. Mi chamita, sí. Lo pude hacer. Luego, ser cantante o artista no es un oficio, no es un trabajo, es una condición, es como una, no lo puedes evitar. O sea, yo, es como la piel, yo no me puedo arrancar la piel, ¿no? Entonces ya, claro, al segundo año yo empecé a, yo necesito, yo tengo que cantar, yo tengo que hacer algo con esto. Y empecé a trabajar entonces, sin cantar ni nada, empecé a trabajar. Ese fue el momento que empecé a trabajar con Marcelo, en otro lado del mundo de la industria del disco. O sea, ¿él es productor? Él es productor. Él es productor de discos famosísimos como el de Paulina Rubio, el de Yosí Guaqui, eso lo produjo él. Eso lo produjo él. Produjo otro disco, el de Atame de Chayán lo produjo él, Julio Iglesias. Ha trabajado con gente muy... ¿Y te conviertes tú en el manager de él? Sí, 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 lo llevé incluso hasta el Grammy, trabajamos mucho para su nominación al Grammy. Y entonces la gente me... pero... pero tú eres Karina. ¿De Venezuela? De Venezuela. Y yo, oye, increíble. Y yo, no, 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 espérate, espérate, vamos a hablar de otra cosa. Mira, yo te tengo un producto que te va a encantar, pipi, pipi, pipi. Y entonces la gente se queda así como, ok, ¿sí? ¿Está bien? Pero mire, ¿qué has hecho tú con tu carrera? Y yo, no, no vamos a hablar de eso ahora. Tengo otro producto que te quiero vender. Y así pasaron unos añitos, como unos dos o tres años, no mucho realmente. Te voy a hablar de un producto bien chévere. Te voy a hablar de algo que te va a encantar, chéverísimo, una nota. Y así pasamos un par de años. ¿Y lo vendiste? Lo vendí mucho, sí. ¿Y te quedaste con tu porcentaje, me supongo yo, no? Siempre, yo le cobraba muy caro, sí. ¿Qué porcentaje cobrabas? Mira, yo le cobraba 25% al principio. Ese es alto, ¿no? Es que no, 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 no sé, no sé si es alto o bajo o no. No, estaba bien en eso. Yo le hice esa, esa deferencia porque era, era quien era. Entonces yo le cobraba 25%. ¿Por qué dormía con él? Porque dormía con el productor, exactamente. Y luego entonces le cobraba 25%, eso sí, todos los gastos los cubres tú. Entonces fue un buen negocio. O sea, que debo entender, Karina, que tú sí te has acostado con productores. Bueno, con un productor. Bueno, uno, uno solo, uno solo. Hemos hecho varias producciones, pero me ha acostado con uno. Y me costó mucho que él me produjera algo a mí. O sea, yo decía, ese chiste es muy gracioso porque yo le decía, no puedo creer que con el único productor que yo me he acostado todavía no me ha hecho nada. O sea, todavía no, nunca me había producido nada para mí. No me ha hecho nada musicalmente hablando. Musicalmente. Porque ya tenías una hija, ¿no? El otro y el otro, ya me lo había hecho todo. Y después te vuelves a embarazar. ¿Qué edad tenía Yasha, Marcela, cuando te vuelves a embarazar? Tenía seis años, seis años, un poquito, sí. Ahí perdí, tuve varias pérdidas antes. ¿Embarazos fallidos? Sí, exactamente. Sí, pérdidas naturales. Híjole, que son tremendamente dolorosos. Sí. Pero además busqué este segundo bebé porque mi hermana le da un cáncer y yo me voy con mi hija más pequeñita. Mi hija tendría como unos cinco añitos y me fui a cuidarla. Y yo en ese momento pensé, dije, guau. A ver, a ver, a ver, a ver, es que me perdí. ¿A tu hermana le da un cáncer? Sí, mi hermana. ¿Y te vas con tu hija? A cuidar a mi hermana Venezuela. Sí, nos vamos a Venezuela a pasar con ella quimioterapia, radioterapia, todo ese rollo. Fueron meses que nos pasamos allí. Y yo pensé al volver, dije, guau, de cinco hermanos que éramos, yo fui la única que pude estar con mi hermana y cuidarla y acompañarla. Y dije, guau, qué duro aquí en Estados Unidos mi hija sola. Entonces yo dije, bueno, me puse, esta es la primera vez yo creo que en mi vida que yo quise planificar otro bebé. Pusiste en perspectiva y futureaste por la vida. Correcto, correcto. Y por supuesto, porque los hermanos, en teoría, para eso deben de estar. Sí. Para tomarse la mano, para ayudarse el uno al otro. Sí. Porque no es lo mismo subir una cima con alguien que te da la mano a subirlo solo. Totalmente diferente. Sí, 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 sí. Y estoy muy feliz de haber podido hacer eso por mi hermana. Entonces, mi hermana se fue también, sí. ¿Cáncer de dónde? En el pulmón. Pero a ella le dieron, ese fue el primero, el primero de varios. Entonces, en esa oportunidad, me voy. ¿De varios cáncer? De varios cáncer. O sea, tuvo metástasis. Cada cinco años, sí, cada cinco años le dio uno diferente. Entonces, cuando regreso a los Estados Unidos, me propuse, me di a la tarea, no, yo voy a buscar otro para acompañar a esta niña que ya además tenía cinco añitos, un poquito más. Tuve esas dos pérdidas y dije, bueno, entonces no se me dio. En el momento en que yo solté, quedé embarazada de él. En ocasiones, esta historia, te doy mi palabra que la he escuchado en esta silla tantas veces y en mi vida privada tantas veces también. Y es en el momento en que dejamos de buscarla o de buscarlo, dejamos de preocuparnos. Ahí llega. Entonces, le digo, oye, pero también hay que acostarse, tener sexo con la señora, ¿no? O sea, o qué, puro tratamiento, ¿o qué? Yo te dije que yo había dejado de, la idea de, bueno, ya no pasó. Lo otro no, ¿por qué? Sí, no, pues no. El parque de diversión, ¿qué tiene que ver? Exactamente. No, uno se monta en el ride tantas veces como uno pueda. Con la clausura del... No, no, o sea, no. La cabeza es una cosa, el cuerpo es otra. No metas una cosa con la otra. Dije, ay, bueno, no se me dio, pero no importa. Vamos a hacerlo así libremente, sin compromiso. Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Entonces, te embarazas. Sí. Cerramos la fábrica para convertirlo en parque de diversiones. Qué chulada, ¿eh? Sí, no, no. Qué chulada eso. Puro, 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 puro gozar. Me embarazo ahí mismo y en ese mismo, eso, momento que yo, ah, ya no importa, quedo embarazada de esta, de este nuevo bebé, que no sabía qué era. ¿Nace en...? Nace en Miami. No, Pepe, ¿en qué año? En 2005, 2005. ¿En 2005? Sí. ¿En qué mes? Junio, julio, julio 7. ¿Cáncer? Sí, cáncer, sí. Ahora, ¿qué pasa con tu hija mayor cuando nace el bebé? Sí, o sea, aquí hay de dos, creo yo. Sí, sí. Uno, lo apapacha porque es la hermana mayor, la hermana protectora, o se siente desplazada. ¿Qué ocurrió? No, no, lo abrazó 30 segundos y los demás lo dio, yo creo, porque fue, sí, la caída de su reinado, ¿no? Sí, horrible. Mi hija, yo creo que nunca más se recuperó de eso, porque además ella y yo éramos, ella para mí, yo para ella. Una relación muy, muy cercana hasta el día de hoy. ¿Y la relación de ellos cómo es? Hoy en día es maravillosa, hoy en día es maravillosa, pero sí pasaron unos añitos muy, muy duros para ella, muy duros, y fue muy rebelde y etcétera. ¿Y mamá Karina qué le decía? Bueno, ella me lo había pedido tanto, yo le dije, yo hice esto por ti, entonces una noche la oigo llorando y entro al cuarto y me dice, mamá, perdóname, perdóname. Y dije, ah, no, lo mató. No, 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 doctor, tu comandera. Y me decía, perdóname, yo, dime, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, yo te juro que yo, yo de verdad lo quería, yo de verdad yo te pedí. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me va a decir ahora? Pero te quiero pedir algo, por favor, no lo podemos devolver. Y yo, ah, no, no la podemos devolver. Ya está aquí, ya se acabó, ya es tuya, o sea, tenemos que mejorar esto. Y obviamente, al pasar de los años, ellos se fueron conociendo, queriendo y tienen una relación sumamente cercana, íntima. Me encanta que los hermanos se lleven, como decimos en México, a toda madre. A toda madre, de verdad que sí. Karina, si bien el ser papá y el ser mamá es un regalo de ahí arriba, de tu Dios, de mi Dios, de nuestro Dios, y yo siempre digo que con los tuyos, con la razón o sin ella. Así es. Te quiero felicitar por los tamañotes que has tenido para defender la reasignación de sexo de tu hija convirtiéndose en hijo. Gracias. ¿Puedes platicar al respecto, mi amor? Claro, claro. ¿Nace nena? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación? ¿En qué momento se da cuenta ella que es él, que se equivocaron en el cuerpo? Algo así pasó, ¿no? Claro, 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 exactamente. Bueno, así dicen algunos. Puede ser, ¿no? Sí, 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 claro. Puede ser un error, una equivocación. O sea, yo he escuchado, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Lo oye uno tanto, ¿no? Y oyes eso como quien oye llover, porque realmente uno nunca piensa que te va a tocar. Pero Dios solo manda a la gente que lo puede, que lo puede hacer, que lo puede soportar, que tiene ese coraje para hacerlo y para defenderlo. Llamé a Hannah, a mi hija, a Hannah, porque Hannah en hebreo significa gracia de Dios. Y después de las pérdidas, etcétera, me pareció que Dios me había enviado esta, que me había enviado esta gracia, este regalo. Hannah, muy temprano en su vida, muy temprano, te estoy hablando de cuando aprendió a hablar, siempre me decía, I'm a boy, I'm a boy, soy un niño. Yo soy un niño. Y yo, ay, ay Dios mío, este niño. Y sí, siempre le gustaban los carritos, la cosa. El típico cuento de la, eso, de la niña, que es como un machito, ¿no? Que es marimachita, decimos en México. Exactamente. En mi país también se dice así. Y bueno, sin prestarle mucha atención, esto continuaba. La llevé a los tres años al médico. Le dije, mira, se me parece un poco, me parece un poco insistente, ¿no? Este temita, no, por favor, ¿de qué me estás hablando? Nada que ver. A los siete la llevo de nuevo. Mira, es que ya se me está haciendo difícil negociar con ella la ropa, el corte de pelo, o sea. No queda cabello largo. No, 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 ella se cortó su pelito. Yo siempre tratando de mantener algo de femenidad. Y siempre, como uno conoce normalmente, gay, lesbiana, o sea, el homosexualismo, hasta ahí llego yo más o menos, ¿no? Además que yo soy siempre muy tradicional, muy esto, y la niña buena, pues yo llego hasta ahí. Realmente muy poco conocido. Esto era algo nuevo para ti. Se me hacía que ahí había algo más. No le podía poner el dedo porque ignoro en ese momento de qué estamos hablando. Claro. Sigue pasando el tiempo. A los diez años, diez y medio, mi hija me dice, te voy a mandar un video, me manda un video de una niña transgénero en otra parte del mundo, y yo viendo la historia, estoy pensando que estoy viendo la historia de ella. Es la misma. Los padres, las mismas reacciones, las mismas cosas. Y me dice, pasan los ocho minutos del video, me dice, ¿tú entiendes? Yo me quedé... Yo no sabía qué es esto. Y empieza la etapa de la educación, de leer, de buscar los especialistas, que te llevan a la conclusión. Esto no tiene revés. Esto se llama disforia de género. Y yo le preguntaba a ella, ¿pero qué te gusta? O sea, ¿te gustan los niños? ¿Sabes? Y en esa preguntadera, ¿te gustan los niños? Y me dice, no, no me gusta nada, no se trata de eso, me decía ella. Con diez añitos, con nueve añitos, me dice, se trata de mí, de mí, lo que yo soy. O sea, al final no es la persona con la que duermes, es la persona que duerme en ti, que eres tú. Esto se defundó muy temprano. ¿Eso te contestó? Eso me contestó. Qué madurez. Vamos, no hay esas palabras, pero era eso. Qué bueno, sí. Sí, muy madurez. Hay verdades que no tienen que estar adornadas por palabras muy rimbombantes, pero son verdades contundentes, Karina. Contundentes, esa es la palabra. Ella siempre fue determinada. Los cánceres son muy determinados. Sí, así es. Muy determinados. No hay nada que los desenfoque. Y ahí empieza este proceso de, primero, el de bloqueo para que no se desarrollara, porque él me dijo, bueno, él, en ese momento ella me dijo que yo no puedo pasar por eso, no puedo, no me puedo desarrollar, no puedo porque va a ser demasiado para mí. Entonces, fuimos con un psicólogo, no quería desarrollarse de nada, de nada. Ni el período, nada. Mi hijo nunca ha tenido un período. ¿Y esto lo viviste sola o acompañada de tu marido? Sí, de mi marido y de mi hija. Todos fuimos a terapia. Al principio todos fuimos a terapia. Qué equipazo, ¿no? Sí. Y nos buscamos una mujer especialista en esos casos. Importante buscar la gente especializada, la gente que te va a guiar, la gente que te va a acompañar en esto. Porque, ¿qué sabe uno de esto? ¿Qué sabe uno de esto? Afortunadamente hay, sobre todo en Estados Unidos, hay el especialista en la uña pintada verde. Sí, gracias a Dios. ¿Usted qué estudió en la universidad de los que se puntan las uñas verdes? Y azul no, azul no toco. Sí, no lo sabe exactamente. Eso es así. Y yo me busqué lo mejor que yo podía dentro de mis posibilidades y dentro de mi área, porque tampoco me puedo buscar, tú sabes, en otro estado. Tengo que estar ahí detrás y buscarle a la mejor gente. Y así fue. Hicimos primero un tratamiento psicológico y luego empezamos el tratamiento hormonal, que hasta el día de hoy continúa. Y ahora, ¿se ha reasignado? No, no, no. Tiene un nombre ya de niño, ¿no? Sí, sí. Ya formalmente, o sea, en su pasaporte ya aparece como Sander. Ya es legal. Tiene su nombre legal. Y ahora viene la última etapa de estas etapas, que es la testosterona, que es lo que empieza ya a... Es así, es. Todo lo que se ha hecho hasta ahorita es reversible. ¿Por qué son niños? No se puede hacer un hombre con un niño de 11 o 12 años. Mi hijo tiene 14 años. Entonces, ahorita viene la testosterona. La reasignación final es cuando, eso tiene que ser ya cuando la gente es adulta, si quieren decidir operarse o cambiarse ya definitivamente las partes que les faltan o tienen. Vamos, en caso de femenino, masculino, ya ustedes saben, ¿no? Eso no se ha vivido todavía y eso ya es cuando él sea un adulto. Ya él lo decidirá. Fíjate que hay batallas en la vida que no se pueden librar solos, que se tienen que librar en equipo. Sí. Y ahí se necesita que estén los cuatro para que uno sostenga al otro. Y cuando se baja la guardia, esté el otro y te diga, mi madre, vamos para adelante. Y que este chamito, este chamito sepa que ahí está mamá, y que ahí está papá, y que ahí está la hermana. Sí. Y que a los nuestros los amamos sin importar el sexo. Porque esa niña, que la vida la puso en un cuerpo de niña, siendo un niño, nació de ahí, de ese vientre. Sí. Sí, mi hijo amado. Y seguramente tú lo vas a querer ver desarrollarse, crecer y triunfar. Feliz. Lo quiero ver feliz. Y lo que me tome, lo que tenga que ser, lo haré. No importa, realmente yo no vivo de la gente que me escribe cosas en redes o que critica. Todo el mundo tiene opiniones. Las opiniones son como los huecos del trasero. Todo el mundo tiene uno. Como el ombligo. Exacto. O también. Sí, sí. Te quedó tan más elegante que lo mío. Oye, en este momento, finalizando 2019, que tomas las riendas de tu vida con este valor, con esta categoría y con esta fuerza de mujer y de madre y de líder de la casa. Que te estás divorciando. Que te da muy bien en tu divorcio. Amén. Que te da todo dar. Y que la próxima vez que nos encontremos sea en un escenario. Amén. Y porque llevas a tus hijos con su novia y con su novio. Amén. Hasta siempre, Karina. Gracias por estar aquí. Amén. Gracias a ti. Ella es Karina de Venezuela. Yo soy Gustavo Adolfo. Y Dios nos presta vida. Y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi escena. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. Sufrí mucho de bullying en la escuela. En la primaria, en la secundaria. En la primaria. Y me tapaba la cara y decía, Dios, si existes, hazme el milagro de cambiarme la cara. En medio del programa de padres que no reconocen a sus hijos, yo agarro y digo, ¿y qué opinarían ustedes de un candidato a la presidencia que no reconoce a su hija? Y armé un escándalo. Y eso te llevó a la prisión domiciliaria. Y eso me llevó a la desgracia. El minuto que me cambió el destino para bien, fueron mis hijas. Porque si él no hubiera nacido, probablemente estaría muerta en este momento. Le engañó un cuate con el que subiste 17 años. O sea, si le perseguí con un cuchillo. Sí le perseguí con un cuchillo. Y se lo ibas a clavar. Si se creyeron, ahí estás en loca, se va. No me voy de México, no me saca nadie, ni la muerte.